claro y aparte acá en perú hay mucho clientilismo del publicista dice ya 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 claro yo te lo hago ya yo te lo hago no cuando cuando te pones terco porque crees en lo que está recomendando al final te da más valor como profesionales acuérdate que lo que decía éticamente tenemos que ayudar a esa empresa que venda más tenemos que salvar esa empresa si hago lo que me dice no tiene lógica y el día de hoy es que tenemos un invitado desde perú estamos vamos a hablar de algo bien interesante vamos a hablar de lo que es la publicidad btl o below the line como dicen en inglés y como esta publicidad btl ha ayudado a más de una empresa a comunicarse de una manera simple muy muy simple y les permite alcanzar más gente pero con varios detalles muy claves que los vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista para esto vamos a dar la bienvenida a coqui jara de química es la empresa la agencia dedicada específicamente en btl y en marketing cómo estás coqui qué tal carlos mucho gusto gracias por la invitación muy bien aquí hablando de comunicación es importante en nuestros países que conozcamos un poco más de estas herramientas que creo que ayudan a que las empresas formen marcas poderosas fuertes no en estos tiempos están complicados y efectivamente esta situación que nos estás tocando vivir en este 2020 la nueva normalidad ha hecho que a más de uno le nazca creatividad indiscutiblemente y bien el día de hoy este lo que atañe o lo que es la parte fuerte de todo de la agencia que estás trabajando actualmente es lo que es el btl o below the line y para ello me gustaría hacerte la siguiente pregunta para iniciar la entrevista por qué una empresa pequeña estás hablando de 10 empleados o mediana de hasta 50 empleados por qué debe de considerar publicidad btl y digital bueno de hecho le va a ser muy conveniente establecer en el año en los momentos de comunicación y pensar en estas herramientas parto primero del endomarketing el endomarketing es tan simple como la comunicación que tú haces a tu personal ya tu primer público objetivo es tu gente y lo miras desde un lenguaje publicitario entonces nosotros como agencia en química tenemos esa mirada no porque cuántos son quiénes son y qué le quieres decir a ellos antes que a los que les vendes o le das un servicio cosas que cuando se da el servicio tu gente está más comprometida endo es interior marketing es marketing hacia la interna como endoscopía hay los términos de estas palabritas latinas en latino entonces es bueno que en un año tú si tienes 10 o 50 tengas momentos de comunicación con tu gente tienes y se divide en dos formas no es la comunicación más de la cultura de la empresa tu cultura si eres gerente como quieres que vean la empresa que valores tienen lo comunicas en ciertos momentos que debes establecer y lo otra es antes de que hagas una pequeña acción publicitaria hacia tus clientes los consumidores usuarios debes hacerlas también primero a tu gente debe enterarse qué feo es cuando imagínate tienes un hijo y tu vecino te dice oye me enteré que pablito se muda de tu casa y tú no sabes te sientes como que mi hijo no me ha contado a mí primero ya pasa lo mismo que tú veas una venta de algo y no te han informado entonces por eso el endomarketing es esta comunicación interna que te ayuda a hacer más fuerte tu equipo a que conozcan más tus objetivos y finalmente esto de ponerse la camiseta se vaya construyendo y que utilizas para comunicarte en los puntos de contactos que tú en tu empresa tengas porque no sabemos qué tipo de empresa se adapta y es una mini fábrica una mini planta una oficina y ahí vas a ver ahí no hace publicidad masiva es como el btl por eso ahorita hablo del btl utilizas el email no herramientas digitales rápidas la computadora pero su escritorio puede ser un punto de comunicación como una pared el baño o sea el locker estacionamiento no sé tú cada nosotros cuando hacemos algo vamos a un local al local físico y escaneamos no decimos hoy acá hay espacios para dejar claro el mensaje que queremos y luego en el tiempo pueden mutar y cambiar pero hay sitio el celular o sea entonces haciendo un programa de comunicación una pequeña planificación se empieza a llegar mensajes y si saturar todo dentro de un esquema muy limpio y la comunicación llega y te sientes padre entonces ayuda finalmente a que la gente se comprometa entienda lo que haces y eso se traduce finalmente en una mejor disposición de la gente a que venda y también a que no haya rotación de personal eso también es importante tú sabes que cuesta mucho que alguien que haya entrenado se vaya entonces se siente parte de una organización y al final eso es más positivo para la empresa por ese lado es el endomarketing entonces tenemos los puntos de contacto según lugar y luego el btl son como tú lo has dicho muy bien es esta publicidad no tradicional que si quiero arrancar con algo que puede sonar un poco raro pero es la verdad que no lo veo así el btl es caro verso la publicidad tradicional cuando lo mides por punto de ese alcance no salió con obviamente me cuesta mucho hacer una pauta de radio pero yo llego a tres millones de personas y divido mi costo el costo por contacto es muy pequeñito versus este lo que yo consigo haciendo algo donde me van a ver quizás 200 personas pero quizás el costo por contacto es muy alto pero el presupuesto usado para el btl es menor que el de radio no entonces ahí hay una hay hay que considerar eso pero el impacto que logras con las ideas de tl son tan potentes que lo vas a recordar mucho tiempo por eso ahí viene la parte vital dónde voy a hacer esta comunicación que es cara a cara con las personas no cuál es el punto de contacto donde voy a intervenir y hay varios formatos no puede ser instalación infiltración es usar personas instalaciones colocar algo puede ser algo físico 3d que impacte puede ser también temas de un evento pequeñito no la isla las ideas o aprovecharse de un elemento que exista en la calle y lo haces tuyo entonces tiene la ventaja para las personas o para las marcas es que primero lo vas vas a elegir bien el lugar y en ese lugar sabes que tienes target importante vas a tener el btl no parece publicidad es una gran ventaja la gente no quiere ver publicidad o sea hay un rechazo natural porque la publicidad clásica es medio aburrida no es como un cartel y dice claro intrusiva que dice cómbrame tú entonces acá no tú ves algo que no parece publicidad y cuando lo descubres que es publicidad hasta le das la veña de que fuiste inteligente a llegar a mí eso a ver te da la apertura mental de las de las personas para recibir el mensaje y si encima el btl te da la posibilidad de hacer algo que interactúes con la gente tómate un selfie miras así con tu mano acá no lo sé ahí va a variar no queda aún más fuerte esa relación dices que chévere la marca todo esto va construyendo para que luego tú decidas cómo usar lo que te están ofreciendo no y acá viene lo otro que es el atadito que es la yapa que cuando la idea es medianamente inteligente y divertida que lo pases a tus redes sociales llega ya a otras personas que yo le digo contactos indirectos porque los directos son los que han vivido la experiencia llegas a otras personas porque es interesante lo miras un ratito más es bueno empaquetarlo en vídeo creo que es el formato más usual vídeo de 15 segundos con lo que pasó y la gente lo lo ve más lo ve como algo interesante y llegas a más gente entonces ahí tu dinero lo que te costó hacer en vivo se rentabiliza más no entonces en la sociedad btl internet son unos son unos primos hermanos hoy que se apoyan un montón no y si no no digo yo no siempre digo que la publicidad te no es que haces algo en la gente compra no ya la gente tiene un proceso mental antes de comprar usar pregunta que investiga no pero esa semillita que se deja con el btl es va a germinar de todas maneras o va a generar en un momento he visto esto es más probable que te lleve a la venta y segundo lo controlas tú llegaste a 100 personas es muy probable que le dejes algo esas 100 personas y luego cuando te llamen tú le hayas dado el call to action para que sepas que llegaron por esta acción entonces puedes medir en el tiempo que tan productivo fue tu acción btl interesantísimo y si totalmente de acuerdo contigo es más medible en mi opinión coincido en que es más medible la tradicional como bien damos el ejemplo de la radio si tú sales y tres millones de personas te van a escuchar y dices tú ok perfecto cuántas realmente están dispuestas a iniciar un contacto no lo puedes saber pero si tú sacas un btl donde te sabes tú que interactuaste con 300 personas tú puedes medir que 30 estuvieron contigo y este si es cierto el costo usual es decir bueno mi cliente estimado potencial de radio eran tres millones versus mis tres mil pesos utilizados bueno y si esto 33 mil aunque ya sea tanto y cuando haces tú dices tú bueno btl son tres dos mismos tres mil pero en lugar de tres millones fueron tres mil nada más pero que es uno a uno que pasó bueno aquí lo que tenemos que recordar es que como la publicidad digital ya hay que medirlo más por lo real no por lo estimado es decir exacto ese dinero que invertiste versus el resultado si me haces tres mil en radio y llegaron tres personas tres mil entre tres si me haces tres mil y esa es la ecuación se va haciendo mucho más potente pongamos una empresa que no necesita hacer publicidad masiva pero tienes tus redes sociales las que es las que sabes tienes una acción btl interesante en un punto de contacto donde está tu target así caliente puedes tener también tu local algo que también esa esa combina esa ecuación que vas a que tú sabes cada empresa es distinta cada marca distinta pero vas a ver que va a sumar a que la gente tome la decisión de visitarte probarte llamarte contactarte no no ni uno discrimina al otro sino simplemente es establecer qué es lo mejor si yo fuera una cerveza obviamente que la televisión será necesario para una gran marca no pero también hará btl porque sabe que tiene que llegar a un grupo de gente para afianzar esa relación pero si somos una pyme donde nuestro alcance es menor tienes otros medios también otro es marketing directo que mucha gente lo pone dentro del btl no el marketing directo es trabajar con base de datos de prospectos que uno de ya debe ir construyendo entre personas que me compraron personas que me compraron pero ya no me compran no gente que vive cerca entonces uno debe conseguir esa data y mándale algo a su casa porque por eso hay que levantar la data y mandarle algo creativo a su casa no o sea con una oferta especial y luego y como el link a la página web donde va a ver la acción btl que ya hicimos para otro grupo se va combinando esto no y sin necesidad de hacer gran presupuesto de tener un gran presupuesto sí estoy embobado con lo que me dices porque se cruzan mil ideas por la cabeza es genial y me fascina cómo han logrado encontrar ese ese equilibrio de acciones y call to actions para todos los y me quedo sin palabras estás genial ok bueno ya me dio explicaste un poco lo que es el endomarketing es que no sé si quisieras profundizar un poco más que es endomarketing y cómo se integra con la marca porque no lo más es hablar de cómo pasa con la empresa con la marca es endomarketing que estás aplicando cómo es que se integra con la marca de la empresa si importante eso no cualquier comunicación hay que ver que en qué etapa está la marca no si la marca está bien definida entonces va a ser más fácil establecer planificar la comunicación al interior de la empresa no por ejemplo acá hay una bebida peruana que usted conoce en seguro que por un caso mundial que acá la bebida la gaseosa o la soda más consumida la gaseosa más consumidas inca cola no no es coca-cola no ya la compró coca-cola además y hace pero pero igual que la gente compra más inca cola y el concepto que hizo que la marca agarró es la creatividad peruana la actividad porque el peruano es creativo porque ante épocas de escasez ha hecho muchas cosas en la comida peruana también es creativo entonces ha agarrado ese concepto la creatividad peruana si yo hago una comunicación inter hacia mis trabajadores tengo que usar ese concepto ya que existe no me puedo apartar de la comunicación publicitaria que se hace del consumidor tengo que usarla también hacia adentro porque eso es coherencia de marca entonces yo el endomarketing tiene eso si la marca no tiene ningún concepto todavía hay que si la marca no tiene si la empresa no tiene una marca hay que construir la marca antes de hacer comunicación eso sería necesario si no un día dices una cosa y luego pasan tres meses dices otros hay que tener coherencia o sea hay que establecer bien la marca no es que no es el producto sino que que proyecta esa bebida es ese servicio no hay que hay que establecer una vez establecido se empieza a planificar comunicación y en este caso el endomarketing la planificación es de cara a sentirse orgulloso por ejemplo yo puedo hacer una campaña interna a sentirse orgulloso de trabajar aquí no de ser parte de la empresa de la marca que sea y eso es como cultura esa es la comunicación que se llama cultura interna pero también como dije puede haber comunicación cuando se va a lanzar un producto nuevo a hacer una campaña interna con para anunciar esto no todos vamos a ser parte de un nuevo producto que vamos a sacar y la comunicación interna no nunca es igual puede aparecer en tu escritorio en tu computadora la noche anterior le pusiste un diseño no llegas a son tus cinco computadoras tus 10 empleados 10 computadoras y aparece algo este en el baño puede estar colgando en el espejo tú eres el reflejo de la empresa no sé estoy hablando cosas muy rápido pero si hay un concepto empiezas a tener un hilo con conductor del mensaje no mañana lanzamos no sé entonces la la empresa te está diciendo eres parte de esto entonces eso ayuda a que la gente se involucre mucho con los proyectos de la empresa en una empresa grande está donde 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 hay un área de recursos humanos o talento es la combinación del área de marketing con talento quienes planifican el año no porque tú necesitas al gerente de recursos humanos o al personal de recursos humanos para que te facilite muchas cosas y necesitas al de marketing porque es el que sabe comunicar y la agencia o apoya pero en una agencia pero en una empresa pequeña el gerente es el recursos humanos no gerente es todo y debería darse el tiempo en al menos tener en el año cuáles son los momentos claves para comunicar quizás puede ser las las fiestas de independencia no hasta en perú el día la madre es más importante que creo que el navidad acá se compra más tan igual como en navidad entonces acá una empresa diría vamos a saludar a las mamás de la empresa y vamos a hacer un evento porque las madres aquí si fuera inca cola son creativas entonces amarras ese concepto de repente dices el aniversario de la empresa entonces tienes tres momentos claves en el año que sí o sí es una comunicación de empresa pero tienes de repente tienes un lanzamiento de algo y quieres comunicar a la gente y tienes cuatro eventos no cuatro eventos como que fechas importantes donde planifica lo antes para que tengas tiempo de hacer cosas y pues y ahí viene la creatividad una de la creatividad puedes poner de repente hay que yo he visto que hacen standard comedy del tema un evento per se se van un día a un almuerzo campestre pero pero llega una invitación previamente no prepara que mañana salimos juntos o sea es una inversión que haces para tus como para tus colaboradores pero que a la larga créeme que funciona y fortalece hace que seas un equipo y permite contarle a tus colaboradores como gerente que te quieres de ellos no que es cuál es el propósito de la empresa no que a veces las las personas van a hacer su chamba su trabajo sin saber porque sólo saben que tienen que no sé vender pero no saben el por qué y esa respuesta es tan bonita porque es como como colocar una bandera de a dónde estoy yendo no hay para terminar una historia que me contaron hace tiempo es como cuando en esta en esta lucha de la conquista del espacio entre rusia y eeuu el presidente de eeuu iba a estas visitas clásicas a cabo cañaveral para publicidad pues no los periodistas al costado le preguntan los ingenieros que este todo el trabajo que están haciendo porque querían llegar a la luna y se cruza con un barrendero y le pregunta cuál es tu trabajo y el barrendero iba a decir bueno uno esperaba pues limpiar aquí que todo esté ordenado y él dijo mi trabajo es que el hombre llega a la luna no entonces ese es el propósito que todos deberían responder el de seguridad al secretario el asistente la asistenta todos porque trabajamos aquí porque queremos vender la porque queremos demostrar que el peruano creativo sumamos y frente a colano este es esto lo que potenciar que el peruano es creativo y es la graciosa es el ejemplo el resultado es la venta del dinero entonces ese propósito en estos eventos internos estas comunicaciones internas sirve para que la gente sepa a dónde está yendo y la tenga clara no es como que no es una veleta que tiene que hacer una chamba todos los días no hay un propósito que la empresa me dijo y es y a veces te permite discriminar este si le dices a alguien oye acá es una empresa donde solamente buscamos la creatividad de no sé el peruano es bueno dice no yo no soy creativo no me gusta esta empresa o sea sea autodiscriminación no porque es así tienes gente que me encanta eso y quiero trabajar contigo va con la actitud porque la empresa ya puso su bandera eso te ayuda mucho para evitar rotación de gente no pero estoy tratando de explicar rápidamente los beneficios de esto del endomarketing me parece genial creo que has dicho todo de manera muy clara cuestión de endomarketing este tal cual lo entiendo y si es totalmente de acuerdo como como es que el endomarketing facilita en la comunicación hacia adentro de la empresa del porqué de la empresa si este lo decíamos en uno de los vídeos contemplamos de marcas que el que es lo que haces en el caso de lo que comentabas del refresco lo que quieres vender sodas y el porqué es por porque quieres transmitir la creatividad de del peruano a través de este proceso entonces claro si todos están de acuerdo en el porqué la tarea es más fácil exacto si un detalle carlos un detalle acá en perú el cuando miran los presupuestos de las empresas en total de publicidad que no consideran el presupuesto que tiene recursos humanos que destina recursos económicos que destina las grandes empresas a endomarketing un montón de presupuestos hay eventos en eventos se va mucho porque hay eventos para la frase ventas hay acciones de comunicación premios que entran dentro de un pack de comunicación que no está en el presupuesto del área de marketing no si se suman es muy fuerte yo sí creo que una empresa pequeña debería considerar un pequeño no necesitas mucho dinero es simplemente mensajes en la computadora mensajes en el celular un adorno un vinil en la pared de no este sticker cosas que sabemos que se pueden hacer en cualquier lado pero con pero que respire la marca de la empresa no por eso decía y creo que tú lo tienes bien claro un producto es una cosa una marca es la percepción de esa cosa eso es lo que hay que tener claro si no mañana viene otra persona que te un socio que cambió la figura no hay que ser coherente y cuando la marca está presente que está atrás es cualquiera es cualquiera una vez que la marca ya está aquí en frente de todos y que esté atrás jefe dueño accionista socio lo que sea no importa si lo cambias mil veces la marca ya tiene su propia personalidad en algún momento yo diría que la marca es como el lado humano de una empresa porque es la cara la gente personaliza la gente personas en las marcas cuando son como la comunicación es clarísima ve a alguien una mujer de 25 o 30 años no le le das la la antropofo es como cuando hacen antropofomisa creo que es la palabra no de igualidades humanas a una marca no si 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 tal cual tal cual completamente de acuerdo contigo completamente de acuerdo contigo ok y esto bueno la siguiente pregunta creo que medio la hemos ya respondido porque sería es realmente necesito una empresa tener una marca pues ya hemos tocado este tema pero si quisieras hacer un pequeño sí sí al principio uno cuando creo que si hablamos de pymes o no pequeñas y medianas empresas yo lo visto acá en perú siempre arrancan con un producto lo tienen claro que un producto tiene posibilidades de tener éxito y claro ¿no? o sea si ves un desierto y la gente necesita agua vende agua ¿no? pero tienes que si miras a futuro si uno en tres años cuatro años quiero crecer que esto sea mi sostén de vida de mis empleados colaboradores es muy probable en un mercado libre que haya competencia ¿no? que el mercado quede chico quiera crecer y vaya a un lugar donde entonces es bueno tener tu propio DNI que le digo ¿no? que te identifiques y esa identificación viene es la marca ¿no? entonces lo bacán de esto es que uno debe ser consciente como yo voy a crear ¿no? yo voy a crear la marca o sea que el dueño la empresa la agencia ayudan a esto ¿no? ¿qué quiero ser? o sea este producto ¿qué debe representar? ¿no? y eso ayuda a tomar decisiones a futuro a que si viene un competidor tú tengas más valor tal vez por percepción por cariño por valores que le hayas fundado y para construir eso es algo que demora que toma su tiempo ¿no? o sea cada acción va sumando a esa construcción de marca y que luego te ayuda a que la gente te entienda rápidamente te vea y te identifique y no te cueste tanto vender legal ¿no? esa es la razón por qué tener tu territorio y como dijimos ayer lo hemos hablado un poquito pero es eso ¿no? o sea acá en Perú mucha gente dice saca un producto de clavos y ya se vende porque se vende sí y puede venderse pero cuando le esa marca, ese producto toma un nombre una identidad visual ¿no? una forma de hablar ayuda que sea elegido más rápido y que si viene un competidor o algún problema de mercado que nadie está el mercado nadie sabe que puede suceder quede mejor plantada ¿no? entonces hay que verlo es una planificación pero hay que apostar por crear marca de los productos es una sana receta y que a la larga va a traer siempre beneficio ¿no? en ya en si hablamos así una proyección tremenda las marcas cuando se venden en la bolsa de valores valen más por lo que representa que por el activo que tiene ¿no? o sea a largo plazo si uno mirase puede llegar a ver más vale lo que el valor de la marca que lo que es en realidad ¿no? pero bueno es un sano consejo ¿no? pero hay que hay que creérselo y y bueno seguir paso a paso ciertas cosas para que esa marca se identifique y sea querida apreciada reconocida por tu público claro completamente de acuerdo las marcas no salen de la noche a la mañana tienen su su curva de crecimiento y y es poco a poco ahí tienen que estar invirtiendo poco a poco ok y esto me lleva a lo que sería nuestra última pregunta es con la publicidad de tele y digital obtengo más con menos resultados buena pregunta ¿no? la publicidad siempre he escuchado desde que estudié que la que bueno el éxito no éxito de una campaña a veces la publicidad sale bien liberada ¿no? como que hubo otros factores la competencia ¿no? lo que sí creo que a nivel de las acciones de BTL y digital tiene el compromiso encima porque puedes medir muchas cosas ¿ya? y te enseña muchas cosas ¿no? o sea puedes identificar que falló el mensaje falló el momento falló la oferta falló y vas corrigiendo en digital sobre todo ¿no? o sea en el BTL también no es como un spot de televisión o cualquier otro medio masivo que corregir es carísimo ¿no? acá primero se puede corregir en el camino y eso es una ventaja ¿no? y como es medible ves retorno diría yo no inmediatamente pero lo identifica cuando se está dando y cuando no se está dando por eso digo puedes tener correctivos rápidos el digital ni que hablar ¿no? solo que ahora el digital como se está volviendo se está saturando más entonces es más difícil encontrar necesitas más trabajo de analytics de data para poder darle más preciso el retorno que dé pero el entender por qué falló o por qué faltó eso sí te lo va a dar una foto clarísima en el BTL también tienes todo lo que vas a hacer lo puedes platicar muy bien en dónde lo voy a hacer el punto de contacto ¿no? este en qué momento yo ataco a bordo inteligentemente a la persona si hay interacción todo eso tú dices oye vas sumando uno más uno más uno más uno definitivamente me tiene que dar cinco ¿no? o sea y si no da cinco es que algo debería haber estado mal yo creo que si hay resultados normalmente son positivos yo al menos en el BTL mucho se usa sobre todo para comunicar algo ¿ya? o sea no para generar imagen que si necesitas más medios o sea es un solo medio no genera imagen a menos que sea muy masivo ¿no? el BTL si te ayuda a apuntalar una venta a generar una curiosidad rápida al pero pero no genera tanta marca ¿no? tienes ahí si se apoya de otros medios pero si tienes que tener claro lo que vas a ofrecer ¿no? y es recomendable yo creo que eso yo te decía en mi caso todo cada cosa que hemos hecho en el BTL como es medible después entregamos un un informe de lo hecho si es un evento donde hubo invitación invitamos a a mil fueron este 700 lo esperado ¿no? siempre hay un porque la vimos que la data era rica ¿no? no es que invitas a mil a la nada ¿no? gente que había ido a la tienda gente que había preguntado gente interesada en el producto entonces de estos mil normalmente esperas 20% pero esto acá era altísima entonces el espacio se acondicionó entonces evento puedes medir luego voy a estar en un centro comercial en la puerta ahí pasan tantas personas al día voy a contactar a si quieren envía 500 directamente y hay una tienda cercana hay que darle tal vez un cupón o un QR para que aproveche ya que está cerca la tienda y luego se da y luego se da que se vendieron 180 ¿no? o sea o sea si está conectado a una no es simplemente mira que bonito y chao no es un panel ¿no? que tiene otra misión por eso si es algo recomendable hay que ver determinar el punto de contacto el momento y la situación y una idea que sea inteligente diferente llamativa y luego esperar ¿no? y ser consecuente con la marcación genial 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 y creo que lo que nos has compartido al momento es sobre todo enriquecedor que nos ayude a abrirnos los ojos para considerar todo lo que hay afuera y como bien comentas BTL es parte de la estrategia de una empresa es parte de su estrategia de marketing porque los BTL son en mi opinión no sé si estés de acuerdo son call to actions siempre 100% siempre siempre mira yo miraría el término yo digo BTL porque el mercado lo marca así ¿no? pero es es publicidad de acción o sea es todo lo que hacemos es publicidad digital panel, televisión ¿no? pero el BTL como dices tú es un término que me parece más más democrático hoy en día o más entendible es publicidad que te lleva a la acción que te empuja a ya a algo inmediato ¿no? físico, real ¿no? porque antes hace 10 años ATL, BTL que por eso el término existe en el mundo de comunicación pero si ya no es todo es publicidad cuando buscas que alguien trate de comprarte algo ¿no? o una idea o no entonces pero si me gusta mucho lo que has dicho lo voy a tomar para para yo enseño en la universidad y voy a usar ese término que me ha gustado adelante, adelante la intención es comunicar y al final del día esa comunicación que estamos haciendo se convierte en una acción que en algún momento de esa acción nos lleve a la venta tal cual el compromiso final hacer que compren ¿no? si el producto es bueno corre, comprarán sí al final del día todos lo que queremos es vender un producto o vender un servicio pero en ese proceso de vender ese producto o servicio está la comunicación de la marca el por qué hacer las cosas y como llega hasta el final como bien lo decías es así o sea es tal cual y y si es es la medición completamente de acuerdo contigo la medición de ahora de hablar de BTL o digital es tan tangible que no lo podemos hacer con la televisión o con la radio ni con los periódicos todo lo que serían los medios tradicionales no los podemos medir sí los medios tradicionales están en un proceso también de adaptación a todo esto ¿no? los nuevos tiempos exigen respuestas nuevas y los medios lo van a hacer yo creo todos en pro de esta buena comunicación porque también cada cada peso cada sol acá cuenta ¿no? entonces los medios tienen que proveer justamente todo lo necesario para que lo que he invertido retribuya sí 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 tipos de cambios pero creo que positivos al final al final de cuentas genial genial y bueno este como manera de resumen Coqui me agradaría que nos dijeras porque lamentablemente no todo el mundo puede acercarse a ti y pedirte tu opinión y contactarte para trabajar pero el día de mañana el que nos está observando el día de hoy ¿cómo puede saber que el que está enfrente de él sabe? es decir que va a trabajar con alguien que sí sabe de este tema ¿cómo podría en tu opinión en qué tendría significado esa persona? ok pensando en el gremio ¿no? nosotros los publicistas las agencias siempre digo que a nivel ético a nivel moral siempre a una vez mi mamá de chiquillo me dijo pero qué importante es la publicidad ¿no? entonces siempre te ponen el ejemplo del médico el médico salva vidas ¿no? sí pues salvar una vida no tiene ningún es lo máximo pues ¿no? claro nosotros no salvamos vidas directamente pero un publicista ayuda que una persona que una persona que es un emprendedor un empresario que se faja que ha estudiado el mercado que sabe elabora un producto o elabora un servicio que considera que es bueno honestamente lo lanza al mercado para hacerlo funcionar compra cosas contrata personal entonces nuestra nuestra labor ética moral yo creo que el publicista es hacer que esa empresa viva salvar empresas no que estén ganando porque tú ayudas a que se comunique y ofrezca su producto al mundo a su mercado para que la gente luego vaya y le compre y esa empresa asegurará si vende más contratará más gente subirá el sueldo de los empleados entonces nuestra labor éticamente está bien sostenida ¿no? un mercado libre un mercado de igualdad de oportunidades ¿no? entonces nosotros debemos salvar ayudar a las empresas que crezcan y se comuniquen bien ¿sí? partiendo de esa base ética este segundo digo yo creo que una persona que ofrece este tipo de servicios debe manejar debe tener experiencia yo creo que cuando una empresa que busque un comunicador o una agencia tenga cierta experiencia en comunicación directa ¿no? o sea que la empresa haya manejado comunicación uno a uno el término es one to one ¿no? o sea que no sea tan lenguaje masivo que es síntesis que es una frase y chao ¿no? cuando tú te acercas en tema digital en tema de marketing directo o BTL o publicidad de acción argumentas entonces es un tipo de lenguaje un poquito más extenso pero como que te lo permites porque estás yendo a este target que sabes que es tu cliente es un cliente cautivo caliente que se le dice ¿no? en cambio la publicidad masiva dispara bombazos para atraer la llamada entonces no entonces tienes que ver que tenga esta experiencia de comunicación directa de interrelación de empatía yo creo que es un primer requisito este que tenga servicios y productos son dos cosas distintas a la hora de comunicar ¿no? y que y que manejes en cierta forma la data que te ayude a orientar a ok hoy día contactaste con 100 personas guardaste esa data o sea que te orienta a eso porque la data se escucha mucho que la data es importante pero y si lo es ¿no? hay que tener un plan de eso que te ayude a construir relación con los clientes yo creo que va por ahí ¿no? experiencia un tipo de lenguaje uno a uno y que esté muy enfocado a la data y obviamente todo esto con creatividad que crea en la creatividad que crea que ya no hay que hacer algo que ya está muy usado que proponga algo distinto que se aleje de lo obvio yo creo que ahí está un poco la receta y ahí y creo que los publicistas tenemos esto o sea todos tenemos eso y hay empresas que tienen más menos esto o sea que por ahí hay que hacer foco y confiar finalmente confiar yo digo que los publicistas somos como pediatras de marcas entonces confiar en este publicista que maneja cierta información habilidades y en combinación con el cliente ¿no? un trabajo unido yo creo que va a haber buenos resultados excelente excelente muchísimas gracias por estas palabras creo que ha quedado claro como un líder dueño de empresa director tienen que estar atentos a la comunicación del comunicador su ética como debe estar vayan respaldados por trabajo y como bien dices que es que traigan un un portafolio donde nos digan es esto con esto los resultados de lo que vamos haciendo son estos y aquí está una base de información que te va a servir para el futuro me parece genial esta información nos deja muy claro que tenemos que esperar y ahora sí los que sí te puedan contactar ¿dónde te van a encontrar? bueno yo me manejo con las redes sociales tengo en Instagram Coqui Jara escribo mi nombre lo escribo como ven ahí C-O-Q-I Jara también en Química Agencia en mi Twitter Coqui Jara yo creo que tengo todas las redes todo publicito yo como publicista tengo todas las redes muchas que no uso porque hay mucha comunicación veo estoy tratando de mantenerme conectado como es la comunicación como llevar esas herramientas tengo todas tengo todas pero con esas tres creo que cualquier contacto yo me encanta opinar de publicidad hablar de creatividad esta industria es de las ideas y justamente aportar ideas combinar ideas resultar siempre va a ayudar a conseguir objetivos así que nada encantado cualquier cosa ya está excelente pues vamos a dejar en la descripción del video la dirección de tu agencia tu Twitter tu Instagram para que todos los aquellos que están viendo este video quieren ponerse en contacto contigo ya sea en el Perú o en cualquier otra parte de Latinoamérica porque nos están dando cuenta que si bien el 50% de los que nos visitan son de México el otro 50% es de Sudamérica toda Sudamérica nos está visitando y entonces más que uno puede ser que te esté visitando desde Perú así que lo que tú yo veo tu canal y de verdad interesante lo que dices es importantísimo nuestros mercados están creciendo muchos negocios emprendimientos pymes y de verdad lo que tú dices enseñas en las universidades en los otros negocios y muy valioso yo por eso me siento honrado de participar en tu canal y te aplaudo por lo que haces muchas gracias si no el éxito es para todos nosotros todos los que participamos incluyendo los que nos están viendo porque el que nos está viendo es alguien que quiera aprender y lo importante es que nosotros les podemos compartir para que ellos aprendan y lo utilicen y puedan salir adelante por lo tanto si estás viendo este video y te pareció interesante y consideras que tiene algo de valor por favor like suscríbete y dale click a la campanita para que te enteres del próximo video cuando esté en línea muchas gracias Coqui gracias a ti Carlos nos vemos hablamos abrazo grande cuídate hasta luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.